El pasado 31 de mayo terminó el segundo bloque de sesiones ordinarias del año, en el cual se debatieron 12 proyectos de acuerdo enviados por la Administración Municipal al Consejo. Igualmente, varios secretarios de despacho y directores se fueron llamados a rendir cuenta y exponer los avances del plan de gobierno municipal ante los concejales. De los 12 proyectos, se aprobaron 11 proyectos, del cual solamente se archivó un proyecto, que es por medio del cual se autorizaba al alcalde para el traslado del museo, homenaje a la prensa, que era para trasladarlo hacia la Ciudadela, que en este momento está ubicado en el centro de convivencia, pero vimos nosotros como concejales que el sitio donde iba a ser el traslado pues no era apto para que se llevara este museo que es tan importante para los sonsoneños. Pues creo que uno de los más relevantes que se pudo dar por este consejo fue la aprobación de una camioneta, dos motocicletas para el Ejército Nacional. Por otro lado, pues tenemos la autorización de legalización de predios fiscales. Tenemos otro, la autorización para adelantar trámites para el desarrollo de un proyecto de vivienda. Este está ubicado en el sector Buenos Aires. Este va enfocado más a familias que tengan como un trabajo estable. Va dirigido a familias que tengan un promedio de dos salarios mínimos, que tengan caja de compensación, entonces creemos que le podemos dar solución también a estas familias que también se merecen tener una casa ahí. Esperamos que muy prontamente la administración también tenga voluntad y pase un proyecto al consejo donde se le podamos dar solución a la población más vulnerable de nuestro municipio. Además, en el Consejo Municipal se aprobó la reducción del 90% del impuesto de Industria y Comercio a los afectados por los cierres decretados por la Gobernación de Antioquia. En este mes de sesiones también fue muy importante porque se le hizo un reconocimiento a un sonsoneño ilustre de nuestro municipio, que es el doctor Gabriel Isaza Botero. El acuerdo número 007 de 1975, por medio del cual se establecen unos estímulos por méritos cívicos, se otorga la medalla de honor de oro. Entonces se le hizo entrega y se le hizo ese reconocimiento al doctor Gabriel Isaza, que tanto ha hecho por nuestro municipio, tanto en los proyectos de infraestructura como en lo social. El resalto de que cada año él entrega unas becas para que los estudiantes que entran a la universidad se preparen y sean profesionales y que hoy en día vemos muchos de ellos ya ejerciendo la profesión, gracias a la buena fe de este sonsoneño que es muy generoso con nuestro municipio. Ojalá todos los ciudadanos siguiéramos ese ejemplo de ser tan generosos por nuestro municipio. El próximo bloque de sesiones será en el mes de agosto o antes si el alcalde municipal cita extraordinarias por algún proyecto en específico.